Dame un abrazo ahora que pueda yo recibirlo Dame un cariño y respeto, un detalle ahora que estoy vivo Porque cuando ya esté muerto, aunque llores, no puedo oírlo Yo necesito esa hora que tú me tientas la mano Cuando te pido un favor, si puedes, no has de dejarlo Porque después que yo pueda, ¿para qué? Si no he de mirarlo Cuando te cantas mi cuerpo en el cementerio Sé que les cansa tristeza, pero les quedo un consuelo Que me ayudaron en vida a pasar tus duros momentos Aprendamos a valorar a nuestros seres queridos A su sentir como hermanos le mandan hacia caídos Cuando juramos y queremos recuerdos de un gran amigo Todo aquí quiere iluminar la vida que descansa queda Aunque nos duela tratar con la muerte al instante llena Tenemos un buen ejemplo para todos los que se quedan Dura la separación Dura la separación Dura la principalmente ¡Suscríbete al canal!